También las mujeres pueden manejar la quinta rueda Desafiando los peligros que tiene la carretera Yo dedico este corrido a las mujeres traileras Ellas cambian su glamour por la grasa de los trailers Las cremas y los perfumes por el diesel de los tanques También ellas se la rifan Si se frentean su portable Mis cordiales para Irlanda Y Sanchez es su apellido La muñeca de San Diego 1028 Conocido entre Nebraska y Las Vegas En su trailer el gatito Si quieren un 22 Y la güerita Irlanda lo recibirán con gusto En su 85 en Tijuana Para echarse unas 14 Paseando en moto en la playa ¿Qué le vamos a dar a Sorinanda Sánchez? ¿Qué es parte de mi compañía? ¿Qué es parte de mi compañía? Ella dejó sus estudios para manejar los trailers de su novio Aprendió todo lo que ahorita sabe y lo hace con alegría Para el mejor de sus padres Muy buenos días, chamacos, ¿cómo están? Pues ya es hora de dejar la flojera e irnos a trabajar Ya creo que pasó todo No les voy a decir que estoy al millón Pero un 90% sí Y ya gracias a Dios ya estamos negativos Entonces vámonos a trabajar Miren mi chaleco El bandidote Aquí tenemos mi nombre Tenemos al bandido Y en la parte de atrás Tenemos la firma Así que Nos lo ponemos Ah, mi playera Miren mi camisa El bandido Mi nombre Se termina así en las mangas Y miren ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Qué vamos a ver? ¿Bien? Bueno Está poniéndose el chaleco Porque además está haciendo mucho frío Y bien San Antonio Pero Pues yo me tengo que seguir cuidando Entonces Así Nos lo cerramos Vámonos para Macalio ¿Listo? ¿Preparados? Estos dos colores son mis colores preferidos Negro y rojo En la ropa casi siempre compro negro o rojo Me gusta Bueno, vamos a ver por aquí Vamos a agarrar la tarjeta Con la que Vamos a entregar el cuarto Vamos a pagar la TV Porque ya estamos ready Para irnos Ya me lo entrego Y ahorita les Les muestro Ay, se me atorpeó Bueno, ahora chamacos Vinimos y nos vamos a cargar acá A Casta Iba a decir hoy nomás A Castelo A Castelo A Castelo Acá y conocimos a Fernando Fernando va y me toca la puerta Estamos parqueados ahí en la calle Y vio en el papel que decía Y vio en el papel que decía Irlanda Sánchez ¿Qué dijiste, Fernández? Yo la conozco Y la muñeca de San Diego Y el friega que voló para allá ¿Le volaba medio fuerte? Sí Eso es bueno No, gracias Fernando Aquí estamos en Castelo En Macalens ¿A quién quieres que? Mandarle saludos A mis papás Mi mamá Mi papá Mis hermanos A mis amigos Todos los que ven Y varios otros camaradas Que también la siguen Y pues no O sea Yo nunca la había visto acá en el valle Es que Es que el ego Casi no me gusta venir para acá Porque me hace perder mucho tiempo No, el ego Normalmente se prende arriba Y luego Digo no Para acá en el valle No Pero más que ahorita Me dio la oportunidad Y estaba checando los registros Y que se ya No puede haber otra Irlanda Sánchez No 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 Gustavo con la selva Gracias Fernando Cuídate mucho Y recuerden Si vieron acá Castelo Pregunten por Fer Cierto Ya saben Digan que yo los mandé No es cierto Dale pues Cuídense mucho Y pues Vamos a seguir con este video Del día de hoy Cuando vean el video Te van a llamar Yo no sé por qué Siempre pasa Que salen los videos Ya te vimos No 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 le debes a nadie No Nada Un gustazo Un placer Dale pues Chamacos Pues bueno Chamacos Ya conocimos a Fernando A veces A veces No es por nada Pero el que te conozcan Te hace mucho paro Pero bueno Me dieron puerta Me habían dicho Que mi carga Va a llegar Desde la tarde Y no sé qué Y no sé cuánto Y pues ya saben Que yo soy bien renegada Y pues empecé A echar para los nueces Se me marían Peleamos con el roque Yo sí algo tengo Es que yo no tengo paciencia Pero bueno Por aquí están los roques Miren Parqueados Aquí estamos en la puerta 4 Aquí en Castelo Mandamos un saludote A todos los que trabajan Aquí en Castelo De parte de su amiga Irlanda Ya nos van a empezar A cargar Vamos a llevar A Berries Y las vamos a llevar A 34 Así que Pues aquí vamos a andar Ya traemos Tines limpios Traemos el troque limpio Gracias a Dios Pues ya me siento Mucho mejor La verdad No me fue tan peor Creo que Creo que no Las vacunas Y todo eso Que ayuda bastante ¿Verdad? Y pues la verdad Sí Sí me siento súper bien De repente Como que me dan Unos bajones Pero Al millonazo sale Y bueno Chamacos Pues vamos a terminar Que nos carguen Ahorita cerramos puertas Y nos bailamos Tintán Que vamos hasta Casa Grande ¿Verdad? Ya lo vi tomando ¿Ya lo vi tomando Ponto Digo Hola, ¿qué tal chicos? Estamos en el área de hoy, no más, ya ven para qué vayan, usted me anda contando todo su... ya me lo quedé grabado. No, estamos acá en 4 Texas y háganme cuenta que pues ya nos vamos, pero antes vino a saludarme mi colega Roberto, ¿a qué quieres nos darles saludos Roberto? A toda la gente de ahí de Houston, especialmente a Don Juan Tracking. Un saludote grande, pues ya nos vamos porque ya nos cargaron desde las 10 de la mañana, voz de María Morales. Pero por lo menos ya van bien descalzaditos. No se crea, no, pero hay para la otra. Ándale pues, cuídense, mucho gusto. Un placer, un placer es todo mío Roberto. Muchas gracias por todo. Cuídense. Cuídense. ¿Y la foto? ¿Y la foto? ¿Y la foto para que me crean? Imagínense. ¿Y luego quién le va a creer? Pues sí, esa es la que pasa. ¿Dónde están las pruebas? Ahí está el video, díganle. Ahí está el video. Ahí está. Cuídense. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Igualmente. Cuídense. Cuídense. Estoy emocionada yo. Estas son las cosas que a mí me encantan de haber empezado a crear contenido, ¿saben? Porque es tan bonito que vengan y te saluden. Hoy, el día de hoy tuve un friego de personas que me saludaron. Un friego de personas que me saludaron. Pues eso no tiene, no tiene cómo pagarse. Ahora, ok, es hora. Fíjense. Vamos a esperar que haga el libro. Porque ya sé. Bueno, chamacos, pues ya terminamos. De cargar. Vamos hacia Casa Grande. Quiero agradecer a todas las personas que vinieron, todos mis colegas que vinieron a saludarme aquí en Park Texas. Este, muchísimas gracias por su tiempo. Y, pues ya vámonos. Tarde. Son las 5.37 de la tarde. Llegamos hasta Chiquín a las 11 de la mañana. Pero pues como siempre son cargas que vienen de México. Tienes que esperar. Y, pues, uno de mis colegas me comentaba que las filas estaban muy largas. Así que, pues, cuídense bastante. Los miro mañana en otro video más de Sofía Irlanda. Ya se la saben. Siempre al millonazo. Bye bye. Cuídense. Vámonos. Cuídense. Vámonos. Gracias por ver el video.